Música Tenemos una pelota que va a ser una pelota imaginaria. Una vez la pelota pesada, otra vez la pelota quemada, otra vez la pelota pues no darás tu cogerla. Vamos a empezar a trabajar ya la mímica, vamos a trabajar esa expresión. Vamos a ser muy expresivos con este juego. Vamos a empezar por ejemplo, como que la pelota no me gusta, como que está muy sucia y no me quedo manchando. Me empieza a ir a... Cuidado que mancha, eh. Vamos a cogerla ya. Riiiinnn. ¡Oye! Ahora no vas a imaginar que la pelota eh... quema. Pero no quema en plan de que nos voy a coger a lanzar los jugadores, ¿no? Quema como yo, o sea, como que acabamos de poner la leche en el microondas y lo pasamos a un poquito. A ver, vamos a poner un trapo muy cuidado, pues igual. ¡Ah! ¡Opera que me estoy quemando! ¡No, no, no! ¡No quemamos! ¡No quemamos! ¡No quemamos! ¡No quemamos! ¡Ah! ¡Ah! ¡Aquemadme! 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 Para no imaginar que la pelota pesa mucho, ¿vale? Que nos cuesta. ¡Aquemadme! ¡Aquemadme! ¡Cuidado que pesa! ¡Dios! ¡Está pisado! ¡Cuidado con la palda, eh! ¡Que pesa mucho! ¡Bien! ¡Está muy bien! ¡Uf! ¡Uf! ¡Tu dedo! ¡Uy! ¡Ah! Lo mare te pareció p 사�neete! Muy bien. Ah, no, os imagináis que nos pinchamos. Vendidle varios pinzos, ¿vale? Cuidado, aquí nos pinchamos, ¿eh? Au, 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 au. Cuidado que no hagas el pinzo. Pero no hagas el pinzado. ¡Ah, no! ¡Ay, ay, ay! 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 Muy bien, ¿cómo veis? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿La pelota? Mmm... Resbala. Vale, la pelota es resbala, prepara, está perfecto. ¡Para bien, Dios! ¡Persbala! A ver, ¿cómo hacemos? ¡Nos resbala! ¡Nos resbala! ¡Nos resbala! ¡Ay, se me ha caído! Pues no sé cómo lo... Vale, espero que se la va a llevar a la cara como que resbala. ¡Vamos! ¡Nos resbala! ¡Nos resbala! ¡Nos resbala! ¡Nos resbala, sí! ¡Nos resbala! ¡ dentro del alma! ¡Nos resbala! Gracias por ver el video.